¿Qué es el portal de Río Colorado? Bueno, primero este portal de Río Colorado es el primero que hacemos con la ley de infraestructura. Este portal fue producto de un concurso de arquitectura y el día de mañana va a mostrar todo lo que tenemos los atractivos de la zona, los prestadores de servicios, así como también el material de mercado artesanal y los artículos regionales. Entonces, el lugar va a ser un lugar de recepción de los visitantes que visitan la provincia de Vía Terrestre. La gente que viene de Buenos Aires a Bariloche, a la zona atlántica de Córdoba, tiene que pasar por Río Colorado, con lo cual este edificio a la vera de la Ruta 22 va a recibir y va a informar a todos los visitantes y además va a generar trabajo en la localidad, como ya lo está generando en la construcción y dinamizando la economía con las inversiones, con los gastos que realiza la empresa, los trabajadores y todos los que dependen de ella. Así que es muy importante ahora y es muy importante después porque va a generar trabajo fundamentalmente. Ayer justamente certificamos un avance del 22,5%, ya hicieron todas las instalaciones sanitarias, las fundaciones y la platea. Esta semana ya están levantando los muros y se calcula que al fin de semana vamos a tener un metro de altura ya en los muros. Además, ya se hicieron todos los trabajos previos a meterse en la obra en sí, que es el obrador, el cercado, la limpieza de predio y la demolición de las estructuras existentes. ¡Gracias!